Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy DonquilloKarka y estamos en un nuevo vídeo de Factorio Y bueno, en el último capítulo estábamos explorando un poco el mapa, ¿vale? Me vine por aquí, vimos que aquí había uno alienígena Y bueno, estuve explorando, me vine aquí hacia abajo, encontré esto, que es una mina de petróleo, ¿vale? Aquí al lado del agua, un sitio estupendo Y aquí hay más alienígena Entonces, bueno, como ya dije, pues vamos a hacer nuestra base aquí Estando aquí donde estamos, hacia arriba, ¿vale? Y luego esto lo aprovecharemos para coger este petróleo Y apurarle nuestra línea de petróleo hacia arriba Y que termine aquí más o menos acá, ¿vale? Y bueno, he estado creando un poco fuera de cámara Un poquito de mi fábrica para ir adelantando trabajo Porque todo esto ya lo habéis visto en la adversaria Y bueno, he puesto aquí unas cuantas extractoras Con su electricidad, ¿vale? Que traen el cobre y el hierro por aquí Y aquí abajo hay unas extractoras de carbón Que de hecho le voy a poner unos más Ah, no, aquí esto lo que pasa es que no se ha terminado ahora Y bueno, pues nada, aquí está ya esto Fabricando placa de acero Que vamos a terminar de poner esta línea No, esto, así, así De aquí, de aquí, ¿vale? Y ahora ponemos electricidad Y vamos a seguir construyendo esto Vale Para que llegue a todos Y vamos a hacer poste eléctrico Vale, he creado un laboratorio Para que ahora vayamos investigando cosas Sobre todo esto Que es lo más interesante Que necesitamos 20 Que lo haremos a mano Y luego Pues ya pasaremos a hacerlo automáticamente Poco a poco, ¿vale? Vamos a poner aquí electricidad Ahí está Para que todo esto salga por aquí Y un cofrecito Para que nos vayamos metiendo en el cofre Bien Este cofrecito lo vamos a poner aquí Y ahora cuando tengamos los brazos mecánicos Vamos a hacer eso Y vamos a hacer 20 de acto Vale, perfecto Y vamos a cogerlo todo Vamos a ponerlo así Para que veamos que tenemos Y vamos a limitar el cofre Vale Eso por ahí Necesitamos también A estos Y esto Y entonces Vale, una línea A venir por aquí Una línea de hierro Aquí meteremos solo el carbón Y aquí Solo el cobre Luego podemos ampliar Como veis Y entonces Esto Podríamos un divisor Exactamente aquí Y es aquí Y aquí Un puente Que vale para acá Hasta aquí Y aquí Haremos un homónimo Será un divisor Que lo pondremos Aquí Y aquí Y de esa forma Tendremos todo preparado Y por aquí Lo vamos a hacer Exactamente igual Vamos a ver Así Necesito Más cintas Y ya lo vamos a poner Esto a investigar Mientras Que vayamos Investigando Así está Voy a ir a por Placas De Cobre Y quizá Quité Esto de aquí abajo Porque esto ya mismo No nos va a hacer falta Vale Ahí tenemos Placas de pobre Digo que esto No nos va a hacer falta Porque estamos Produciendo platas Allí Así que Vamos a quitar Esto también Esto 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 Y Esto Y esto No sé si lo podemos poner Por aquí Pero de momento No lo vamos a colocar En ningún lado Y Vale Ya se me ha olvidado Una cosita Ahí está Esto que sigue Investigando Cogemos más gastos Y Vamos a ver Si Termina de Construir Neuas gastos Ahora Tengo algo de hierro Y voy a poner Esta Estatura De hierro Aquí Junto con Metals Para que R R R Ahí Si Tenemos Los 20 brazos De sobra Perfecto Esto aquí Lo desplazamos 60 Que necesito Ahí Está Y Vamos a hacer Un par de cosas más Y a ver Si terminamos Con la investigación De logística Que ganamos Mucho 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 Esto Vale Lo desplazamos Si Tengo Nada más El carbón Y hierro A ver Esto Así Bien Y Esto Así Y Esto Así Y Esto Ahora Lo ponemos Ahí Mimmo Perfecto Bueno Esto se van a cambiar Ahora a cobre Pero bueno Tampoco No importa Eso mucho Vale Y lo que necesito Vamos a poner otra línea Eso es 2 7 8 9 10 Vale Y esto Vamos a colocar Así Para poner Otra línea Eso es Así Y me va a faltar 1 Pero bueno Y esta línea Epa Siempre igual Me cuelo Entre los brazos Y eso Me muevo Y siempre la lío Y tú Para acá Vale Vale Ahí está Entonces No Necesito Que 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 A ver Meter El cobre Por este lado Y entonces Este Por aquí Creo que sí Que puedo Ver Ahí 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 No Me Ahora Si Va a Estocar En él Perfecto Y cuando Metemos Logística Pues Tendremos Los divisores Que es lo que necesito Y a ver Esto Esto Que esto Venga Por aquí Y que El divisor Este Quizás Bueno Ahora Lo voy Viendo Voy poniendo Ahí Está La Investigación Perfecto Y aquí Y aquí Vale Vamos a invertir Esto Para todas las maquinarias Necesita 10 Pero vamos a hacer Esto Y esto Primero Y luego Eso Vale Vayamos por partes Como dijo Descarto Voy Laminando Y vamos A A Ir A la mina Para poner Estas dos Estas horas Porque Está bajando Poco Hierro Y Me gustaría Que bajaran Un poquito Más Ahí Y la otra La vamos a poner En el cobre Porque cuando Incise Va a dar Un chocote De 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 Y La vamos a poner Aquí Y Necesito También Eso Esto Va a necesitar Electricidad Esto Quizás Lo puedo quitar Lo puedo quitar Ya Vamos Para allá Luego Vengo Poniendo Esa cinta Esa otra De abajo También Vale Aquí Y vamos A poner Esto Yo necesito Un divisor Ahí A ver Necesito A ver Perfecto Y Y Este Así Otro Divisor Aquí Y Aquí Y Aquí Aquí No Es Para arriba Y Este No Y Este No Aquí Y Un Divisor Aquí Aquí A ver No Así Así Y Eso Por ahí Y Aquí Eso Y con eso Tenemos Ya Hecho Nuestra Fabrica A ver A ver A ver Como se Comporta Voy a poner Aquí Esto Y Voy a poner Una cajita Para que me vaya Imaginando Discobre Perfecto Vale Canera Nosotros vamos a llevar Aquí Los paquetes De cintas Que habíamos Hecho Vamos a fabricar Unas cuantas Cintas Mad Vamos a ir Aquí A ponerla Una Aquí Y la Otra Era Por aquí ¿Veis como ya el cobre se lo ha tragado? Este Por aquí Y este Por aquí Vamos a hacer Necesito Placa Madre Ninguna Hay placas Vamos A ver La Plaquita Aquí Vamos a hacer Bastante Vamos a hacer Todas las 20 Y vamos a ver Como va la electricidad De momento Bien Aunque ya veis Que aquí Hagamos el video Así que nada Bueno Ya tenemos Una fábrica Básica ¿Vale? Estamos fabricando Placas Y esto Y el siguiente paso Es empezar a crear Los Los paquetes De ciencias Para ir investigando Automáticamente Y voy a ver Que lo hago Porque quiero dejar Esto así Por si lo tenía Que ampliar Y si lo tengo Que ampliar Vale Siguiente cosa Que va Esto ¿Vale? 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 Esto sí Lo reta Pero ya Que lo haga Cuando lo tengamos Listo Vamos a ir poniendo Tractores Vamos a poner aquí Bastante Para que No nos quedemos Sin Mineral Vale 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 Con eso ya Pues extrae Bastante Mineral Y ahora aquí Vamos a ver lo mismo Vamos a quitar Vamos a quitar Este bolito Aquí no Pero aquí sí Y aquí Vamos a poner aquí Aquí Y aquí Ya Vale Vamos a mirar Necesitamos Ya necesitamos Esto Vamos a poner un par de Allos Y mientras llegamos Lo va fabricando Aquí Necesita carbón Ya no me sobra La pila Ya veis que no Ahora mismo No se gasta Se gasta al principio Cuando ponemos los hornos Pero ahora mismo No se gasta mucho Ya tenemos Los brazos Entonces vamos a ir Fabricando Esto Y sustituyéndolo Que pita poco Y vamos a poner aquí Quizás Para que esto Que traiga más carbón Para que no nos quedamos Sin carbón Es muy importante Aquí Vamos a ver Esto sí Y esto sí Por ejemplo Y esto así Perfecto Ahí está Vamos a poner aquí Cargón Estos dos Y vamos a subir Porque vamos a meterle La dos novas Máquina de vapor Para que produzcamos Más electricidad Y la ponemos Por aquí Y la siguiente Y a ver La electricidad Ya ha subido Estábamos al tope Y ahora Vuelto casi al tope Lo que nos indica Que tenemos que poner Algunas más Vamos a poner Placas Encero Vamos a ir a poner Las placas Mientras Se fabrica Y bueno Ya veis Que esto es cuestión De ir ampliando Ampliando Todo Vale Cobre Estamos produciendo Bastante Y hierro Aunque parece que no Aquí bastante Vamos a coger También Esto Ahí está Sobre Vamos a coger Esto de aquí Así Perfecto Vamos a ir a colocar Que nos da vapor Para que no nos falte La electricidad Y esto Ya veis que genera Contaminación Eso no es bueno Para nada Para nada Pero bueno Tiene que ser así 5 y 6 Ya tenemos 6 La siguiente Sería una línea nueva Pero de momento No lo vamos a hacer Vamos a construir Un brazo mecánico Así está Y vamos a investigar Vamos a hacer torreta Me interesa serla ya Porque estoy viendo Que la contaminación No la voy a jugar Así que Lo hemos de abajo Estoy pensando En que esto Salga Hacia abajo Poner la Comisión aquí Y la de esta Hacia Que total Es más o menos Lo mismo Vamos a ver Esto Y Esto Otro Vale Voy a poner Un brazo mecánico Rápido Esto Se va más rápido Que yo Ahí Esto se usará Luego más tarde Esto de momento No Que aquí abajo Por carbón Pizar Voy a poner Algunos Voy a fabricar Esto Y Ahí No Voy a dedicar Este árbol Y Vamos a Ahí Está Que fabrique Estrella de carbón Antes Tampoco Por aquí Y bueno Ya veis Que va todo Viento en popa Y bueno Estoy pensando Como lo voy a hacer El siguiente paso Vamos a ir cambiando Los brazos Este también Epa Va ahí Y por aquí Tu 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 Vale Nos faltan Para Lo voy a Y tal Fabrique Eso Y voy a dejar Que los vaya Haciendo un poquito Poco Y vamos a ir Investigando Todo Esto Aunque Armas Voy a poner Unos datos Para que vaya Explorando Necesitaría Fabricar O sea Investigar La munición Esa roja En la que Pega Martinos Pero De momento Nada Esto Nada Veis Bueno Aquí tenemos La producción Vale Que esto Lo que estoy Produciendo Ya Lo he hecho Por Minuto Vamos Ahora Pongo Nada Mapa Trenes Y esto Que bueno Ya tengo Muchos Pero Bueno Vamos Un poquito Un poco Esto Como Con Con eso Debe Que tener Y Venga Vamos Para allá Vamos Que no Vamos Por aquí Dejo Y aquí Puedo Construir Luego Más 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 Pundiciones Vale Vamos Vamos Poner Esto Aquí Para que Vayan Estirando El mapa Y vamos A Crear Un poquito Estos Como Necesitan Amarillo Vale Que los tenemos Aquí Los voy a poner Por ahí Trabajo Que nos Hacemos Y Igual Y El siguiente Paso Sería Fabricar Todo Eso Vale Toda Esa Fin Te diré Por Que Pues Porque Voy A Fabricar Esto De Aquí A Ver Esto Por Aquí Esto Por Ahí Voy A Crearlo Aquí Vale Y Lo Siguiente Que Quiero Investigar Sería Esto Porque Esto Me Permite Esto Perfecto Son 50 Lo Dejo Así Y Ahora Ya Un poquito A Poco Vale Pues Aquí También Tengo Placa La Voy Recogiendo A Ver La Electricidad Va Bien O No Si Va Bien Produciendo Bastante O Si Que Contento No Si Termina De Producir Todas Estas Y Bueno El radar Este Lo Va Hacer Básicamente Tengo Que Poner Aquí Otro El radar Va A Investigando Vais Este cuadrito Va Busca radar Y Va Y Va Descubriendo El Antes Acabo De Caer Tengo Que Hacer Una Función De Hierro Bueno Ya La De Por Ahí Donde Sea Pues Necesitaba Un Hierro La Prodeyeis Buscar El Sector Cuanto Eso Termine Voy a Descubrir Otro Cuadra La Ver Ahí Veis Aquí Ha Descubierto Otro Contaminación Fallen Hacia Allí No Me Gusta Nada Vale Le damos Puntas Y El Puntas Esto Pues Que Lo De Vale A Ver Ver Venga Vale Eh A Y La Otra Por Aquí Vale Por Ahí Bien Pues Ya Tenemos Hacia Aquí De Abajo Va Ser Nuestra Base O La O Como Dije Hacia Aquí Vale Quedo La Voy a Hacer Allí Pi Ese va a dar el centro mismo Debe complicar la vida Por aquí uno y por aquí otro También está escrito Desde por ahí, desde por ahí, y ahora cuando venga esto, ahí, perfecto, voy a fabricar esto, y, necesito esto, y alguna más, y alguna más, y bueno, vamos a coger recursos, vamos a coger recursos, ahí está, vale, y bueno, lo vamos a hacer aquí, y así, pero luego si quiero lo puedo ampliar hacia arriba, que salgan las cintas así como esta, hacia aquí, y vienen por aquí, y van a donde yo quiera, de hecho, lo hago así, y luego puede venir aquí, hacia abajo y por aquí, para la refinería de petróleo, que necesito el nombre en cosas verdes, así que, perfecto por ese parte, y bueno, hemos hecho un radar, que lo vamos a llevar al sitio, vamos a ver, al radar, que lo vamos a poner aquí abajo, voy a poner por aquí el radar, para que no escane por aquí, por si sucedería algo, vamos a ver, 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 esto, esto lo vamos a dejar ya así, voy a quitar, porque ya no necesitamos el carbón realmente, solo necesitábamos al principio, ahora ya no, ya todo funciona automáticamente, con la electricidad, así que, no queremos el carbón, pero nada, y vamos a ir creando, por aquí, creo que por aquí va a ser el sitio, a ver, acá tres placas de cobre y engranaje, vale, pues, vamos a ver, ahí, vale, perfecto, y cuatro que van a fabricar engranajes, ahí está, y estos engranajes, me van a servir para la capa de ciencia de nivel 1, eso va a ser maravilloso, y este de aquí, lo voy a quitar, eso es, y vamos a fabricar a esta, podría hacerlo ya, incluso, a ver, aquí, y este, aquí, por ejemplo, aquí vamos a poner en la fábrica, y este de aquí, lo voy a poner en la página, así, este es el método, a ver, no sé si, no sé, ahí está, ahí está, y ahí, por qué lo hago así, pues muy bien, a esta fábrica, eh, le entra por aquí, lo voy a poner ya, ya lo tengo, por aquí les entra, apagado a cero, y suelta, eh, los engranajes, por aquí, y, bueno, esta línea de aquí, a ver, siempre igual, yo, interior a la mía, ahí está, voy a fabricar esto, voy a poner en otro sitio, vale, entonces con esto, eh, fabricamos los engranajes, y va saliendo por aquí, junto con este de aquí, pues ya puedo fabricar otra línea de, otra línea hacia abajo, y si esta la quiero ampliar, pues la empieza hacia abajo, a ver, más forma que yo tengo de hacerlo, y ya es efectivo, vamos a llevar esta línea de electricidad hasta aquí, para que, para que, para que yo empiece a trabajar, vale, lo vamos a poner, esto, a ver, aquí faltaba, ahora sí, vamos a fabricar dos cuantos más, para que esto trabaje así, y aquí, eh, este aquí, y este aquí, perfecto, 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 y este aquí, 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 y aquí, vale, vamos a fabricar más de esto, mirad, ya tenemos aquí engranajes, y las platas, y esto que van a venir por aquí, entonces, bueno, aunque esto, si queréis hacerlo así, hacia el otro lado, porque esto, va a venir, a una línea, no, mentira, 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 va a ver, y esto va hacia aquí, ahí, vale, vamos a fabricar cosita, y ahora, perfecto, 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 y ahora aquí, tenemos que, para que este desciencia, así, así, vale, así, vamos a ver, y esto va a fabricar los paquetes de ciencia, que necesitan engranajes, que está por aquí, aquí, eso, y de aquí, viene, vamos a ver, esto, aquí, y esto, aquí, bien, y esto aquí, y, eh, a ver, ahí ahora sí y esto voy a poner así ahí ahí está ¿veis? ahora vienen las placas por un lado y las gananjas por el otro y vamos a poner dos fábricas que fabriquen lo mismo le ponemos electricidad ponemos los brazos que salgan hasta aquí y esto me va a fabricar brazos venga fábricame eso en cuanto termine vamos a cortar el primer vídeo tenemos que vigilar mirar aquí hay otro grupo de alienígenas están bastante cerca no me gusta no me gusta nada porque fácil que no empiecen a atacar pronto porque me tengo puesto que no nos ataquen vale pero nunca se sale ya quedamos aquí los paquetitos de ciencia y nuestra zona de investigación creo que va a ser aquí así que los paquetitos de ciencia los van a dejar por aquí vamos a ver vamos a ver esto ahí esto ahí ahí está y así vamos a ver no tengo no tengo placas ya no tengo de nada de hecho está lleno y ahora mis placas aquí tengo hombre claro que tengo vamos a ver esto me gusta hacerlo así aquí yo voy andando a la bolita y aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí para que ya vaya a investigar ya tenemos el primer paso de la investigación hecho vale voy a poner los boletos mecánicos ahí está ahí está y bueno con esto vamos a empezar a investigar automáticamente es bastante interesante y voy a hacer una cosa que es poner esto para que si para que si vienen las dos carreras de es el material y aquí vamos a hacer el mismo modo lo vamos a hacer por ejemplo aquí ahí está para que aprovechemos al máximo la cinta y bueno con esto ya tenemos la segunda parte vale y nuestro siguiente paso va a ser fabricar dos paquetes de ciencia de nivel 2 para eso necesitamos insertador y cintas que nos va a servir también para crear cintas para que no tengamos que crearlas a mano y insertador que también pueden usar así que nada eso es todo por hoy espero que os haya gustado dadle un like para apoyar mi vídeo y el canal y nos vemos en otra hasta luego bueno